... Información urgente, señora, señor Blanca López, contigo, adelante, buen día. Buenos días, estamos en Rojas Cañada, Capiata, hallazgo de un cuerpo que estaba en el arroyo Capiata. Capiata, ¿podemos hablar con usted? ¿Cómo se encontraba el cuerpo? El cuerpo se encontraba en una posición de cubito supino, entre unos matorrales, ya todo inflamado, y en estado de descomposición tuvimos que usar equipos de respiración autónoma para poder rescatar el cuerpo de la orilla del arroyo. ¿Totalmente descompuesto? Totalmente descompuesto. ¿Sexo masculino? Sexo masculino, ya, aparentemente ya de avanzada. ¿De avanzada? Sí, así mismo. Según nos decían, aparentemente habría sido arrastrado por el raudal. Ya desconectado sería esa hipótesis. ¿Pero por la forma en que se encontraba quedó...? Por la forma en que se encontraba, se presume que fue echado. ¿Fue echado? Prácticamente, se le fue boca para abajo. No creo que haya sido arrastrado, ya que el nivel del agua estaría muy debajo de ser arrastrado por el mismo. A ver si entendí. ¿Alguien la habría empujado y cayó? ¿Hay una cierta altura? Hay una cierta altura de... hay una... una altura entre el agua y el... ya el... el oído. ¿Presenta algún tipo de lesiones o imposible notar? De mi parte, sería muy diligente decirlo, ya que el médico por él se lo está examinando en este momento. Muchas gracias. Fuerza y trabajo que tienen que realizar lastimosamente los bomberos. No hay equipos acá especializados, compañeros, que hagan ese tipo de rescate. Siempre vemos a los bomberos en la búsqueda de cuerpos. Se les siente el menor que ellos tienen. Tuvieron que utilizar oxígeno, por eso decía equipo autónomo, para realizar el rescate. Esto está pegado a una institución educativa, a una escuela. Los chicos están ahí en la escuela. Vamos a ver si podemos hablar con el forense. El dato que tenemos también es que aparentemente no hay denuncias aquí en la zona de Rojas Cañada de personas desaparecidas, por lo cual se desconoce quién podría ser. Hay que ver también si el sistema ASIS funciona, atendiendo el problema de los software. Doctor, podemos hablar, para tener un poco de idea, es un cuerpo ya en estado avanzado de descomposición, doctor. Sí, es un cuerpo ya con estado avanzado de putrefacción. Más o menos, viendo el clima, la lluvia, eso es más o menos, tiene mayor de 5 días y menor a 10. Entonces, mirando el lugar, ¿puede ser una persona arrastrada? Por los rastros que tiene el cuerpo, a veces tiene alguna evidencia de que agarró rama, que agarró así, friccionó, ¿verdad? Creo que el caos ha traído el arroyo, el raudal, lo cual le dejó a ir en ese lugar, porque estaba medio en la orilla, como si fuera que había agua y quedó así. Atendiendo el tiempo, ¿podría coincidir con las últimas lluvias de la semana pasada? Sí, puede ser ese jueves, viernes, que llovió mucho, puede coincidir. Pero no hay una denuncia en nuestra comisaría local, de que se llamó la atención. Y está sin vestimenta, está bueno por el raudal, y eso puede ser también que vaya desprendiendo la parte de la ropa, solamente con ropa interior. No, hay indicios que haya sido empujado, es más... No podemos precisar ahora por su estado, por lo cual se decide llevar a la muerte judicial para hacer un examen marcoscópico, verificarse placas y algún tipo de factor externo que haya causado la muerte, ¿verdad? Gracias doctor, muchas gracias. Comisario, ¿no hay denuncias acá en la zona de personas desaparecidas después de las últimas lluvias del fin de semana? No, no tenemos denuncias, al menos en nuestra comisaría no estamos teniendo ninguna denuncia de personas desaparecidas de la última lluvia, que fue el día jueves de la semana pasada. ¿Y es más o menos coincide la data de fallecimiento? Según lo que dice el forense, más o menos coincide los días ya que ya ha fallecido. ¿Se podría saber por AFIS quién sería o tampoco está funcionando AFIS? Y se va a trasladar el cuerpo hasta la muerte para poder terminar de identificar el cuerpo. ¿No hay vestimentas como para que alguien pueda dar algún tipo de información, algún tipo de tatuaje? Solamente tiene la ropa interior, la ropa no tiene. Gracias comisario Hélder Rodríguez. Compañeros, un enigma, un cuerpo fue hallado en el cauce del Arroyo Capiatá, aquí en Rojas Cañada. No hay denuncias aquí en la zona, por lo menos en estos últimos ocho días de personas desaparecidas. Sería una persona adulta, sexo masculino, que hasta el momento no se puede determinar específicamente causa de muerte. La atención estaba solamente con la ropa interior puesta, no tenía ninguna otra prenda de vestir, más también en el cuerpo. Así que vamos a seguir muy atentos, Blanca, a esta historia que realmente rompe la tranquilidad relativa de esta mañana. Y la información se centra en la ciudad de Capiatá, departamento central. Gracias, Blanca, por de pronto. Vamos a volver contigo en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego.